Hola, buenos días, buenas noches a todos o lo que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, ha salido la versión 4.12 de Tekken, creí que iba a salir mañana, viernes, pero bueno Y es una versión con grandes cambios de balanceo Ya me he leído las notas del parche, bueno, para el que se las quiera leer Este es el Twitter de Michael Murray, como digo, co-director de Tekken junto a Katsuhiro Harada Y bueno, creo que las ha traducido de la mano porque están regular Yo, como digo, ya me las he leído, así que bueno, voy a leer los cambios, sobre todo lo más importante Hay muchos bug fixes, que es, pues eso, arreglar bugs, errores de programación o cosas que no eran intencionadas No voy a leer estos, porque son tonterías y solo va a hacer que el vídeo se alargue más sin ningún motivo Pero para que tengáis un concepto de que han arreglado, básicamente había veces que ataques Sobre todo cuando estabas en el muro y hacías un combo de muro, como que se clipeaba tu personaje Y te ponías de espaldas al otro, aunque el otro estuviera tirado en el suelo y no te pudiera castigar Era bastante putada, porque hacías tu combo de muro y a cambio regalabas la presión de muro Entonces han querido cambiar eso con bastantes ataques Más o menos, eso es lo que han cambiado la mayoría de cosas Hay bugs muy específicos, pero es que si son bugs tan específicos, pues da igual, ¿no? Creo yo Así que bueno, para que lo sepáis, eso Entonces, Lao, Yoshimitsu, Chao Yujin, nada, simplemente cambió de bugs, tonterías Heihachi, este es el primer personaje fuerte ¿Lo han buffado? Sí, está bien, yo creo que sigue estando igual O sea, se va a jugar igual, va a ser igual de fuerte Un bug arreglado al Rage, al Ragear da igual Jab, el rango se extendió, para mí este es el mayor buffo de todos Meterle rango al Jab, primero porque su 1-1-2 es de los mejores 10 frame punishers del juego Sino el mejor, Wall Splat, hace Hit Confirm 27 daño, Knockdown, bueno, una barbaridad Y meterle rango, no solo te mejora el castigo, sino que te mejora mucho la presión No puedes intentar hacer jabs este más lejos, pues para meter más presión ¿Le mejora esto a Heihachi? Sí, es un cambio muy bueno De hecho, cualquier personaje del juego, siempre uno de los mejores cambios que puede hacer es esto Darle rango al Jab ¿Qué pasa? Que Heihachi ya tiene presión de sobra Y no es lo que le hace falta Entonces, ¿le va bien? Sí Va a romper al personaje, lo va a hacer mucho mejor Por desgracia no, porque ya se basaba en esto el personaje Forward 2-3, este quizás sea el cambio más importante Es el ataque que mete el rodillazo, primero hace así con la mano Como que da una vuelta y lo mete un rodillazo Y el Forward 3, el rodillazo Que es el mejor ataque Heihachi, yo creo, en la mayoría de casos Han hecho que sea de menos 3 a menos 2 Y mola porque lo han explicado, dice, para que puedas combatir con tu 10 frame Dice, para que puedas, porque básicamente si tú haces Forward 2-3 Estás en menos 3, haces un Jab, el otro tío tira un Jab, te gana El otro tira un Down Forward 1, tradeáis con lo que te gana por el daño y por los ventajos fotogramas del recovery Entonces lo que quiere decir esto es que Ahora el oponente tiene que pensar un poco Antes como digo, si te bloqueabas esto Tirabas un Jab o un Down Forward 1 Le ibas a ganar a Heihachi siempre En las dos opciones, porque ibas a tirar un Down Forward 1 Es un no-brainer, como quien dice Ahora se lo va a tener que pensar un poco Porque va a poder tradear, va a poder estepear mejor Pero bueno, también digo que el Forward 2-3 Era un setup para el Punch Parry Porque si el oponente hacía Jab o Down Forward 1 Cualquiera de las dos Tiras el Forward 3-4, que es el Punch Parry No, el Parry del Puño Y le launchabas Entonces, quizá en rangos bajos esto incluso sea un nerfeo Porque la gente solía atacar sin pensar Porque siempre quería que tenían la suficiente ventaja Ahora quizá no tanto En cualquier caso, está bien Forward 4 han hecho que sea más consistente Cuando haces Forward 4 y el oponente está agachado Como que le deja agachado y en más 13 Y tienes un Down Forward 1-2 asegurado Te deja más cerca el oponente en Hit En Block, no, solo en Hit Con lo que eso siempre va a estar asegurado Nunca vas a fallar esto Es un cambio importante Está bien, le da consistencia Pero para ser justos El 90% de veces que pasaba esto era en el muro Y en el muro no había suficiente pushback Para que esto importara Entonces, un cambio que está bien Sí está bien Va a hacer que Hihacha cosas nuevas Cosas que le van a hacer realmente un personaje mejor Un personaje distinto No, es como, bueno, un poco más consistente Un poco mejor Lo mismo con el Jab Y con lo del Forward 2-3 Son cosas que está bien Pero no va a arreglar el personaje, ¿vale? No pasa nada No lo digo en plan mal A mí me parece que está muy bien diseñado el personaje Y me gusta mucho Pero hay que admitir que es flojo Down Forward 1 Le han añadido rango Muy bueno Esto es muy, muy bueno Igual de bueno que meterle rango en Jab O sea, meter rango a Jab Y a Down Forward 1 Es que como digo Es casi lo mejor que le puedo hacer A cualquier personaje Si no lo mejor Una barbaridad Más presión Desde más lejos Más difícil de Tanto estepear Como de De backbasear Pues desde estepear ¿Por qué? Porque normalmente Cuando estás un poco lejos Sabes que estás más o menos A rango Un poco lejos del rango De Down Forward 1 Haces 6-step Porque ese ataque Traquea bien Entonces, bueno Traquea Sobre todo si haces el 1-1 Y podías cubrir varias opciones Entonces, yo creo que sí que ayuda También un poco a su traqueo Vas por Guard 2-3 Este es el ataque Das el codazo Y luego la patada Es de menos 9-6 Da igual porque esto Te lo solían agachar Y te launchaban El Hell Sweep De más 5 a más 8 El primer hit Da igual porque Normalmente tú vas con las opciones Que son Wall Standing 4 O el segundo golpe del Hell Sweep Para intentar launchar Entonces yo creo Que no Creo que no va a cambiar mucho Pero bueno Mira, aquí tiene la explicación Ya que la distancia Entre el oponente En hit Era lejos Era difícil Continuar el ataque Incluso En una situación Metajosa Por lo tanto Hemos acortado la distancia Y hemos hecho más fácil Atacar con El Forward 3 Etcétera Está bien No está mal Pero como Meh Normalmente la gente Como a partir del Hell Sweep Vas a por el Wall Standing 4 O a por el segundo hit Del Hell Sweep Y en esos casos No va a cambiar nada Porque siguen siendo Ininterrumpibles Da igual que sea Más 5 A más 8 Wild Rising 1 Es su Ah, esto no lo había leído No sé cómo se me ha pasado Pasa de 14 a 13 frames O sea, es un castigo De 13 frames Muy importante Como hay muchos ataques En el juego De Wall Standing Su Por así decirlo Es como un punto Inflexión Los ataques Lows Suelen ser De menos 11 Menos 13 Y menos 15 Menos 13 Es un punto muy importante Igual Standing 1 Quita una barbaridad De daño Le ha bajado el daño 20 a 17 Pero sigues podiendo Hacer el El otro golpe Y quitarás Creo que antes Quitabas 43 de daño Pues ahora con 3 menos 40 Que bien se me dan Las matemáticas Eso es un cambio Muy bueno Para su defensa Pero como digo Heihachi es un O sea, que no está mal Que le va a abrir Heihachi es un personaje Vas a un ataque No creo Que a partir de esto Heihachi se vaya a ver más No creo O sea, es un cambio Que los jugadores de Heihachi Todos aprecian Pero nadie va a decir A partir de aquí Hostia, voy a coger a Heihachi O es lo que yo creo Pero bueno Mi opinión Así que bueno Buenos cambios a Heihachi Este Bugs Ya tiene un par de cambios No está mal Forward 2 Le han subido el daño 17-20 Esto está bien Porque es tu Herramienta de counter hit Principal Y tu castigo de 10 fotogramas Y además tiene mucho rango No era un mal castigo de 10 fotogramas Porque prácticamente Podías castigar Todas las cosas del juego Que eran menos 10 Sin importar el pushback Por el rango Pero bueno Tener un poco más de daño Siempre está bien La verdad De 17 Ten en cuenta Que es lo que hace Un 1-2 De cualquier otro personaje Es un castigo de 10 fotogramas Muy malo En cuanto a daño Este se compensaba Por el rango Pero el que tiene 20 Pues está un poco mejor Tampoco es la polla Pero está bien Da un vacuno Esto es muy importante Es su low principal El que te da con el puño Así Y esto es un cambio Un tipo de cambio Muy típico Ya que no había Crouching status Ya que no se agacha El personaje Y la recompensa Era baja Hemos aumentado el daño Esto es algo Que vais a ver mucho Los lows Que te dejan de pie Son más arriesgados Porque suelen ser Ataques lentos Y entonces Muy susceptibles A que te hagan Counter hit Solo puedes hacer Cuando tienes al rival Realmente Condicionado Para que no toque botones ¿Vale? Entonces Parece que Tiene bastante Aguaren No me sale la palabra Son conscientes de esto Bandai Namco Porque lo han puesto En bastantes cambios Y lows Que no se agachan O sea los lows Que no se agachan Les han subido el daño En general También os digo Este low Es de 12 frames Es raro Que con un high O sea Con cualquier tipo de ataque Vas a ganar esto Es una barbaridad De rápido Pero bueno Esa es la lógica Abback uno más dos Este es el home Como que Que da una vuelta Sobre sí mismo Y pega Le han subido el daño 25 a 30 Ok Forward, forward Uno Este es el cambio Más importante Es más difícil De hacer side step Y con esto Hay que tener cuidado Porque Así estaba En la season 1 Jack Y mirad La season 1 De Jack Que se jugaba Muchísimo Y este fue uno De los cambios Le quitaron eso Y ahora ha vuelto El contexto De Tekken Es muy distinto Desde la season 1 Es verdad Y yo creo Que no va a estar Tan fuerte Como entonces Pero Yo creo que solo Con este cambio Sube dos tiers Por lo menos Entonces Mucho ojo Con esto Muy importante Y luego El downback uno Uno, uno, dos Esto se suele usar De combo de muro Han cambiado Han cambiado Han cambiado el daño Del primer hit De 15 a 16 Ok No sé Gilipolleces Estos se los usan En el muro Como combo de muro No sirve para mucho más Y luego Ya está Igual está De uno mató Dasuka Nada Esos son bugs Eso es Jack Como digo Está muy bien Lo importante Es lo del forward forward Como digo Así estaba en la season 1 Y era un personaje Muy dominante En la season 1 También es verdad Como digo El contexto De Tekken Ha cambiado Tekken 7 En su momento Los jugadores No sabían tanto Del juego No sabían lidiar Tanto con esas cosas Así que probablemente No creo Que porque vuelva a ser Tener las cosas Que en la season 1 Jack Sea tan dominante Como en la season 1 Porque han buffado Muchos personajes Desde entonces Y porque Estamos más acostumbrados A jugar al juego Pero no quiere decir Que sea un cambio importante Luego Feng Feng tiene cambios buenos Uno más cuatro Este es un low Que primero Es un low Que pega low Y luego high Que hace como Pam pam Dos hits Y le han aumentado El daño Los dos hits De hacer 17 Ahora hace 22 Cinco de daño Es una barbaridad También os digo Si te agachabas esto Le launchabas O sea 22 de daño A cambio Que te launchen Sigue siendo Bastante Bastante arriesgado Y lo dicen eso Ya que era High risk Con poca recompensa Pues le han aumentado El daño Ok Luego forward 4 Este es como la patada Que hace así Que da una patada Y da una vuelta Y se pone a espaldas Y la unchea La una aumenta el daño En general Lo que le han hecho a Feng Es la una aumenta el daño De combos Eso ahora hace más daño El down forward 4 3 Es el movimiento Que puta mierda De ruido es ese Tío Que cojones Hace la puta gente En la calle De verdad No me lo explico Down forward 4 3 El move Que le metieron Esta season Que hace El El este Como se llama El screw La una aumenta el daño Básicamente Tiene combos Mucho mejores Ya que esto Se utiliza muchísimo Pero muchísimo Back 1 más 2 Su castigo 3 frames El hombro Pam Que también se utiliza mucho En combos de muro En setups De gente levantándose Se utiliza Es su ataque más dominante Por así decirlo El que más se usa Del daño de 30 A 33 Es importante Sé que suena poco daño Y lo es Pero ten en cuenta Que tiras esto A lo mejor 2-3 veces por ronda Suma esos 3 de daño Ya son 9 No está mal De verdad Sé que es una tontería Pero Se acumula el daño Ese Porque es que Si suba un movimiento Que utilizas una vez Por partida Pues vale 3 de daño Igual Pero como digo Es un movimiento Que puedes utilizar 2-3 veces 4-5 Si metes heroína Entonces pues Se va acumulando Sobre todo A lo largo De las rondas El racetrive Que es el hombro Pero más fuerte 3 de daño Más también Ok A forward 4 La hopkick La van a aumentar El daño De 13 a 15 Como digo Para que tenga Más daño de combos Wild standing 1-2 Es su castigo De 13 fotogramas Que hace así como Dos puños Pam pam Era un truño La van a aumentar Segundo hit De 13 a 16 Ahora está bien Bueno Es mejor Sigue sin ser Un gran castigo De 13 fotogramas Pero está bien Y wild standing 3 Que es su Launcher wild standing De 16 a 20 de daño Pues otra vez Tiene más daño de combo Bien Feng O sea Simplemente Básicamente lo han hecho Le han puesto más daño De combo Y punto Y no me parecen Malos cambios Porque no creo Que fuera un personaje Estuviera mal Parece que es un personaje Que está empezando Por así decirlo A descubrir En la season 3 No era muy hablado Feng Pero desde que Se estaba usando En Pakistán Y lo de Kuiper En... ¿Dónde fue? ¿Cómo se llamaba El campeonato ese? Bueno El que todos sabéis Pues se está viendo Más a Feng Eh Lili A Lili La han bufado Bien Y le han hecho Un cambio importante Que está aquí en Bugs Fix Que es en Down 4 War 1 Eh Que básicamente El Down 4 War 1 Le hacían muchísimo Midcrash O sea Sé que no existe El término Midcrash Pero vamos a suponer Que sí Entonces Dentro de los Bugs Fix Es el único Que voy a recalcar Porque ahora El Down 4 War 1 Es que tenía Una hitbox de mierda Era una hitbox Súper súper plana Parece Que va Le van a hacer menos O sea Es que hay ataques Tanto que saltaban Como que se agachaban Pasaban por encima Por debajo Ese ataque Era una ruina Down 4 War 1 No tenía mal rango No tenía malos frames Lo que pasa Que esto lo arruinaba El de Drago 1 es más o menos Igual eh También digo Podría haberlo cambiado Lo dejo caer Pero bueno Eh Buen cambio O sea Es un cambio Mucho más importante De lo que aparece A pesar de que aparece En Bugs Fix Eh Seguimos Lily Eh Bugs Fix Bugs Fix Ok Forward Forward No Bugs Eh Forward 3 Esto es Una patada Como que hace Pam Mete ¿Qué patada es esta? No Me estoy confundiendo Con el Forward 4 Forward 3 Forward Ah Es el homing Vale Me confundió Es el homing Como que da una patada Y gira sobre sí misma Hace como un giro de ballet Es de menos 6 a menos 3 Importante Un homing que se usa bastante Y en menos 3 Lily tiene Uno de los mejores Sizes del juego Top 3 Sizes del juego Entonces En menos 3 Puede esquivar Muchas más cosas De las que parece Muchísimas más Que en menos 6 O sea El resto de personajes De menos 6 a menos 3 Puede esquivar Muchísimos ataques Lily que tiene muy bien Sizes Puede esquivar mucho más O sea que muy bien Más énfasis en movimiento Me gusta Buen cambio Sobre todo un movimiento Claro Además es un homing Meme Es un movimiento muy útil Así que bien Forward 4 Esto es una patada Que te da así como Con el tacón Y tiene mucho pushback Es menos 9 en bloc Es safe Han hecho que ahora sea Counter Heal Launcher Ahora es muy buena herramienta De keep out Me recuerda al 3 más 4 De Brian Va a tener más o menos La misma función No es un ataque Con la pierna Como que golpea muy lejos Entonces Si alguien te viene corriendo Con esto Tú se lo tiras Pero para otras situaciones Lo recomendaría Si estás pegado al oponente Sobre todo es lento Es estepeable Pero para keep out Muy buen keep out Ahora tiene el heal Le han aumentado sobre todo El midrange Que me parece bien No me parece muy mala idea Da un 1-2 Esto es el ataque Pegas con la mano a low Y luego salta Le han hecho que sea Que haga un high crash Más rápido En vez de hacer high crash Al frame número 11 Hace high crash Al frame número 9 Y esto está muy bien Porque los lows Que hacen high crash Como digo Cubren dos opciones Si un oponente está quieto Y tú estás en ventaja Suele estirar estos ataques Porque Para salir de presión Cuando estás en desventaja La gente suele tirar jabs Porque es tu ataque más rápido Pero si tú haces este ataque Vas a pasar por debajo de él Y si el oponente no hace nada Se queda tortuga Porque sabe que está en desventaja Se come el low Y has pokeado un poco Entonces Es un buen cambio De 11 a 9 Y es importante Que sea de 11 a 9 Porque si estáis en 0 frames Si estáis en Los dos en 0 O sea en neutral En la misma ventaja Si él tira un jab Y tú empiezas el high crash A partir del frame 11 Pam Te golpeaba justo el jab Pero como haces en el frame 9 Pasas por debajo del jab Un frame antes Importante Entonces eso Bueno Da un 3 Este es el low Que como da un pasito Hacia adelante Pam Y pega con la pierna izquierda De 14 a 16 de año Lo que he dicho antes Como no Esto es uno de estos lows Que no se agacha Que te quedas de pie Con lo que si te quedas de pie Eres más susceptible a counter hit Con lo que han dicho Pues este tipo de lows Merecen tener más recompensas Estoy totalmente de acuerdo Con esta filosofía de balanceo Muy bien explicado Up back 1 Este es un ataque Hace así con la mano Pam De menos 5 a menos 9 Normal hit ahora Hace knockdown Con lo que te garantiza Un down 3 Cosa que es mejor Porque tiene 2 más de año Lo que pasa es que en counter hit Ya no la unchea Lo que yo creo que es peor Porque esto Cazaba bastante Scounter hit Entonces yo creo que en general Es peor Pero bueno Up forward 3 más 4 3 Esto es Que haces un salto Con las rodillas Y luego saltas Encima del oponente O algo así O das una altereta No me acuerdo ahora De este ataque Lo siento De menos 9 a menos 4 Lo que quiero decir Como he dicho antes De menos 6 a menos 3 Hay bastantes cosas Que puedes estepear Y de menos 9 a menos 4 Pues mucha más En menos 9 Es que directamente No puedes hacer saliste Para una mierda En hit Tienes mucha más presión De gratis Entonces pues un ataque Muy bueno para presionar Ahora Forward forward 3 Eso es maravilloso Para cualquiera que juega Lili Ahora la unchea Y para el que no sepas Este ataque Como que hace un dive Que hace como Salta Y te mete una patadita Y se usa muchísimo Con Lili Porque se mete En la estancia Crouch Con lo que si tú Intentabas ganarle con jabs Pasaba por debajo Y te metía Dos hostiones Bien dados Entonces ahora Si te dan hit Te lanchea Y en block Otra vez sigue siendo Bastante puñetero Porque tienes que estar Muy atento Tienes que chequear Siempre con Con down forward 1 Con mids Porque si no Te va a pasar por debajo Los jabs Igualmente Si chequeas con un mid Que es medianamente lento Puede hacer el Pasar por debajo E intentar interrumpirte O estepear Pero es En block Realmente sigue siendo Igual Porque te van a chequear Realmente Si saben jugar Contra Lili Y si se conocen El matchup Yo creo Que no cambia nada En block Pero en hit Hace el launch Entonces Como digo Salgo se utiliza mucho En rango medio O sea En el mid range Y que Para cazar Antes se utilizaba Para cazar un poco De presión Ahora Ganas un combo entero O sea Es una barbaridad Y luego Full crouch Down forward 1 Cuando estás abajo Haces así Ha cambiado Ahora la launch En counter hit Muy bueno Y full crouch Down forward 3 El crouching status Pasas del frame 18 Al frame 10 O sea Como antes Se agacha Mucho más pronto Con lo que Vences antes A ataques enemigos Bueno Está bien Son buenos cambios Para Lili Como Hihachi Me parece que va a ser Un personaje Que No se lo va a coger La gente Por estos cambios No se lo veas Wow Ahora Lili No se que Pero los jugadores De Lili Les viene O sea Es que son muy buenos Cambios Los que ya Conseguían ganar Con Lili O mantenerse bien O sea Les va a venir De cojones O sea Muy buenos cambios A Lili De hecho Diría que son mejores Que los de Hihachi No creo que si Lili Se va a jugar De una manera Algo distinta Al contrario Hihachi Que se va a jugar Igual Por el forward forward 3 Básicamente creo yo Pero bueno Los otros cambios También van muy bien Luego Drago 1 Miraos el último vídeo Que subió Ya está No tengo nada más Que decir Leo Duri Jin Jiduli 4 Buff fix Me da igual Down 2 Buff fix Me da igual Buff fix Y aquí empieza Básicamente Cualquier ataque Que El que levanta La rodilla ¿No? Sabéis cuando levanta La rodilla Derecha a Leo Que se mete en la estancia KNK No se como se dice Pues cualquier ataque Que lleve a eso O que te dice la rodilla Ahora en counter hit Haz esto de que El oponente Como que se echa Un poco para atrás Y si tiras el 2 Directamente Lo puedes confirmar Y la unchea Cosa que está Bien No creo que sea Algo increíble Que digas tú Madre mía Como se va a abusar de esto Pero Vuelve El Leo De la Season 1 En la Season 1 Pasaba que Bakuno La uncheaba Por sí mismo Y tenías miedo A veces de tirar El De Inter O me estoy confundiendo No tengo ni idea Pero bueno A ver si tiras Bakuno Y haces delay Al 4 Y el otro El oponente Sabe que no vas a tirar El Cree que no vas a tirar El segundo hit Se lo interrumpes Le da un chas Está bien Como digo No es la gran cosa También te digo Si haces delay Pueden hacer Seistens más fácil Al Bakuno 4 O sea que Bueno Está bien During Jinji Duli Esa es la estancia En la que te agachas 2 El daño De 18 a 20 Para tener más combo Daño de combos Ok Down forward 1 2 Ha cambiado El comportamiento En counter hit Solo tenía Un segundo ataque Y era high O sea Si tú haces un down forward 1 Y el oponente Sabía que ibas a continuarlo Tu única opción es high Con lo que siempre Te lo agachan Y ahora ha cambiado Para hacer Un follow up En counter hit Es este tipo de knockdown Como que el oponente Se cae con los pies Para arriba Y pam Y le puedes meter un tortón Entonces está bien Es un buen cambio Le han metido el mismo cambio A ese que a El wall standing 4-1-2 Es igual Si ese ataque Da en counter hit Pum El oponente se cae con los pies Para arriba Y tienes algo garantizado Está bien No es la gran cosa Pero igual de sacar Que sacabas antes 10 15 de daño 20 Algo así Ahora vas a sacar El doble 40 entonces Muy bueno El cambio O sea Va a seguir agachándose La gente Si lo tiene que agachar Pero bueno Van a tener menos huevos A intentar interrumpir Down forward 2 Cambia el daño 14 a 15 Más daño de combo A forward 1-2 El daño De 21 a 25 Ok A forward 4 La hopkick De 13 a 15 Vale Forward forward 2 Muy importante El puño ese Que es como Una especie de desfix De Leo Ahora es menos 9 Entonces Si este move Ya era medianamente Spameable En rangos bajos Es muy spameable En rangos altos No tanto Pero lo es Ahora es Para mi es de los mejores Ataques del juego Y hace que Leo Sea viable Literalmente Me parece que Solo por eso Igual que he dicho Con Jack Que el forward forward 1 Hace que escale dos tiers Opino lo mismo De este cambio De Leo Hace que escale dos tiers A su mejor ataque Probablemente Ahora es mucho mejor Como digo Si tu mejoras un ataque Que se utiliza poco Ok Creas un ataque Usable Cosa que no estaba mal Pero si el ataque Que más se utiliza Un personaje Lo mejoras Esa mejora Se ve a lo largo Del match Por eso es muy importante Los buffos a movimientos Clave Porque no lo hacen Una vez Lo hacen 2, 3, 4, 5 6 veces durante el combate Y 6 veces que lo haces 6 veces que te has llevado Esa ventaja Entonces Solo por eso Como digo Yo creo que escala uno Dos tiers O sea lo digo en serio Así que bueno Cuarto de circulación Ante uno Es este look Que como Que queda así con la mano A partir del crouch Es una mierda Porque si ves que Leo está haciendo un crouch Es medianamente reaccionable De menos 2 a menos 1 En hit Está bien Lo importante de esto Es que en counter hit O sea pasas por debajo de ataques Y en counter hit Tiras un wall standing 4, 1, más 2 O sea que bien Wall standing 2 más daño Más daño de combo Este ya lo he explicado Wall standing 1, más 2 Muy importante Castigo de 13 fotogramas Como he dicho antes Con Gehachi Es un bloque muy importante Tu castigo de 13 fotogramas Y ahora hace un wall Esplan Y esto está muy importante Porque antes Tú tirabas simplemente Wall standing 4, 1, más 2 Es que ese castigo de fotogramas Es tan bueno Que lo tirabas para 10 11, 12 13 Y 14 fotogramas Creo que incluso Entonces ahora no Ahora en 13 Si tiene el muro a la espalda Como haces un wall bounce Es mucho más seguro Es verdad que igual Standing 4, 1, más 2 Depende a qué distancia Este este garantiza Un combo de muro Pero no es consistente Esto va a ser consistente Tiene muy buen rango Y también sirve para meter presión Entonces No sé O sea un cambio de cojones Y Leo es otro personaje Como digo que Simplemente por el cambio El forward forward 2 Ha subido varios tiers Pero aparte eso Tiene un poco más de daño general Y un par de herramientas nuevas Muy buenos cambios A Leo Y vamos por aquí Perfectamente Vale 3 de 4 Gigas Books Nina Books Bob Alguma Books Books Ok Eddy Eddy Otra cosa que digo Ok Está bien Está bien O sea Opino lo mismo Que con Heihachi Bueno Quizá que con Heihachi Con Lili Cualquiera que no juegue a Eddy Ve estos cambios Y dice No me has convencido Para jugar a Eddy Pero los jugadores de Eddy Lo ven Y dicen Por fin Por fin tenemos Cosas con las que Sabes Más cosas con las que trabajar Wild Rain 3 Bookfish Me da igual 3 más 4 No O sea 4 3 rápido Y luego 3 más 4 Wild Crouch Bueno Básicamente es un ataque Que como que da una voltereta Así Te deja más cerca en Heihachi Con lo que tiene más presión Ya está Forward 2 4 O sea 2 3 Esto es muy importante Es muy importante Es su castigo De hacer fotogramas Que metieron en la Season 3 Y era un truño Porque Te deja en Handstand Lo que te deja bastante Es protegido Es una estancia En la que no puedes bloquear O sea Que aunque tengas la ventaja Tienes Estás bastante puteado Sobre todo Por ejemplo Si hacían el Raychart Si hacían Si tú hacías esto Y ellos hacían el Raychart Tú Tanto si tocabas botones Como si intentabas cancelarlo En la mayoría de casos Te lo comías sí o sí O sea Te hacías hack a ti solo Pero ahora no Ahora como tienes 4 frames más Si lo cancelas Vas a tener más espacio Y si haces un ataque rápido Creo que no le da tiempo Al Powercrash a salir O sea Que Muy bien O sea Es un cambio De cojones Además Le han hecho un cambio A un ataque en la Handstand Que es el helicóptero El 4 Ahora lo vemos No sé Dónde está Aquí en Handstand 4 De menos 8 a menos 6 Y esto es importante Porque ahora puedes hacer el O sea Te bloquean eso Y estás en suficiente No estás en tanta desventaja Como para no poder hacer El ataque que se agacha Y ahora el oponente Tiene que pensar bastante más Con qué ataque te va a castigar Y no te va a poder flotar Tan fácilmente O sea Muy buenos cambios A A la Handstand Yo creo que se va a ver Mucho más esta Astanza Gracias a eso Y tienes un throw irrompible A partir de esa Astanza O sea Tiene muy buena presión El problema de esa Astanza Es que es muy arriesgada Porque como digo No tienes forma de bloquear Luego Da un 3-4 De forma rápida Este es un low muy bueno Te deja en ventaja Y de año 17-19 Ok Muy buen cambio O sea Un low que ya te dejaba en ventaja Además que hace high crash Es un low De ser un low de cojones Pasa a ser un low de cojones Un poco mejor Ya está No puedes pedir más Da un back 2-3 Este es el Primero haces el low con la mano Y luego si el oponente intenta contestar Pam Esto es un high que launchea No sé si es mid Pero sé que es menos 23 En bloco O sea es un ataque Que utilizas muy muy de nicho Y ahora en hit Lo que haces Te deja más cerca del oponente Para que el combo sea más Consistente Una mierda de cambios Está bien Porque si lo usas A ver más consistente el combo Pero vas a usar esto muy poco Abprobar 4 Es homing Este ataque se utiliza muchísimo De keep out O sea Para cuando vienen corriendo hacia ti Y ahora se puede utilizar Yo creo que esto es spameable ahora En mid range Y tenía muy buenos ataques En mid range Como el 3-4 Es el Side step 3-4 Y creo que este ataque Le va a hacer Que tengas miedo Pero miedo de verdad De Eddie en el mid range O sea Te vas a sentir más cómodo O muy lejos O muy cerca A él muy cerca obviamente no Porque ya sabemos como es Eddie Muy cerca Pero ahora Ahora no le puedes Estepear tanto En mid range Y eso es muy importante O sea yo creo que es un Le va a ayudar muchísimo a los Eddie Y creo que se lo merecen Sinceramente Porque es un personaje Que es una puta mierda Forward forward 4 Este ataque ese El patadón que da Le han metido más Rango O sea Ahora no le puedes hacer Tanto high class O sea mid class Perdón Por ejemplo La estancia de que se tumba en el suelo Antes esto pasaba Por encima Sin darle Y ahora parece que si le da Vale Wild racing 4 O sea wall standing 4 Te deja más cerca Tienes mejor presión Cosa que va muy bien Porque es que te deja realmente lejos Hashtag 4 Lo hemos visto Negativa 1 Esto es un look Que haces con una mano De negativa que hace como Te da con la mano en el pie De menos 12 a menos 11 Y de menos 1 a 0 O sea Menos 11 en block Y 0 en hit Muy bien Mejor presión Fin Y menos castigo Y en negativa 4 Es esta patada Que hace como así Que es homing Y yo creo que se han cambiado Pues dice Change it to induce spin on counter hit Esto en normal hit Ya hace spin Entonces se han confundido Ahora en counter hit Hace un launcher Cosa que viene Cojones O sea Muy bien Así que bueno Sigamos con el siguiente Elisa nada Giz nada Noctis nada Bugs Ana Bugs Ley Bugs Y vamos ya al cuarto Armor King Vamos allá Armor King Es Ya le buffaron muy bien En la season 4 Al principio Y los cambios Yo creo que se ha quedado Un personaje Después de esto Sinceramente creo que Como buffen Más Armor King Va a explotar O sea va a ser una de esas cosas Que decir Eh pam Y lo vas a romper No es como Estamos forzando La maquinaria Sabemos que es un personaje flojo Pero está forzando Tanto la tuerca Que va a reventar En algún momento Y creo que Han llegado al punto justo Creo que está perfecta Pero creo que como tocan Un poco más Armor King Va a reventar Y lo digo totalmente En serio Entonces vamos a ver Cambios muy buenos Y le va a gustar mucho A los personajes de Armor King Forward forward neutra 2 Este es el ataque Que como Armor King Que te mete como un puñetazo Entre las piernas Y en counter hit Te la unchea De menos 14 a menos 18 No estoy muy de acuerdo Con este cambio Sinceramente Porque a King Le hicieron esto Hicieron que Que fuera más safe Para que se utilizara Mucho más Pero también hicieron Que en counter hit Ya no la uncheara Que tuviera una animación especial Entonces Este sigue la uncheando No me parece bien Yo creo que este ataque Estaba bien Que te la uncharan Porque La gracia de Armor King Es que en neutral Como que le cuesta Abrirte O sea es muy bueno Wifeando Haciendo Wife punish Muy bueno Metiendo presión en neutral O sea Controla muy bien El neutral El único problema que tenía Es que en neutral No te podía hacer un mix up No tenía ningún low Que tenía buen rango Excepto este Y si te lo leían Te la uncheaban Y ahora ya no Y no estoy de acuerdo Con esto No es un cambio Que yo habría hecho Pero no me parece Tampoco Que ahora está roto Armor King Por esto Menos 14 Sigue siendo bastante castillable Así que Ok Me parece O sea Que voy a decir Me parece Existe este cambio Muy bueno Para los Armor King Down forward 1 Llega más bajo Esto es un cambio De cojones Para matchups Como Eddie Chaoyu Que lo pasabas muy mal Si va a llegar esto No lo he chequeado Pero si le llega Chaoyu En la Phoenix Esto para ese matchup Es que es inconmensurable O sea Te hace el matchup Lo digo literalmente Te hace el matchup Punto Down forward 2 Ahora es homing Yo pedía que este ataque Fuera safe Pero hacerlo homing Me parece mucho mejor O sea Mucha mejor decisión Esto igualmente Se utilizaba Para chequear Los 6 steps Hacia la izquierda Que es hacia el lado Creo que este Pace Armor King Hacia la derecha Este también coge el traqueo Pero no tanto Entonces Ahora han hecho Que sea un ataque Para coger el traqueo O el counter hit Porque el counter hit La unchea Pero sigue siendo Un block En menos 12 De hecho es exactamente Igual que el down forward 2 De kazuya Es mid Menos 12 Homing Counter hit launcher Lo que pasa Que este es 15 fotogramas Y el de kazuya 14 O 12 El de kazuya es 14 Creo que esto es un flip Más lento Entonces es literalmente El down forward 2 De kazuya No tienes el perfecto Pero es el down forward De kazuya Me parece un buen cambio Mejor que hacerlo safe Creo que lo hace más sano Porque lo hace menos spameable Al poder castigarlo O sea que muy bien Me parece correcto este cambio Es un buff Pero sigue siendo un ataque castigable Con lo que no es abusable Down forward 3 Este es el rodillazo En hit Este queda más cerca O sea está bien Tiene más presión Ok Down forward 1 más 2 Este es el homing Como que das una vuelta Sobre ti mismo Y pegas De menos 7 a menos 4 Tiene más espacio Para esquivar ataques del rival Backdashar Este pegar Muy bien Te mete menos presión En bloque Eso Perfecto Down 3 El low que pisa Como digo La lógica antes Como es un low que te deja de pie Han dicho Es muy arriesgado Vamos a darle un poco de daño Y de 11 a 14 de daño No me parece mal De hecho Le ponen 15 a 16 Y no me parece mal Down back 1 más 2 Ha cambiado la ventaja Este es el cabezazo Como que hace Boom Que te mete un cabezazo De más 3 a más 5 Y en counter hit Lo launcha Y esto es muy importante Porque este ataque No se usaba nunca Porque tenías forward 4 Que dejaba más 2 Y agachado al objetivo Y en counter hit Tiraba al suelo al enemigo Dándote un forward 4 Garantizado Entonces Ahora Tienes dos opciones Para intentar meter presión Meter el forward 4 Cosa que cubre varias opciones Cuando el enemigo está en el suelo Porque si se queda quieto Le golpeas O si sabes que se va a levantar O va a levantarse Con algún ataque Tiras esto Y en block Se levanta y lo bloquea Tienes más ventaja Le metes el counter Y lo launchas O sea Hace que Que tengas más opciones ¿Sabes? Es como decirlo Tiene más profundidad el personaje Porque tiene opciones mejores Eh Pero No tiene siempre una opción Claro Antes era solo usar Forward 4 Yo creo que era más aburrido Y ahora gracias a estos buffs Buffs Tienes varios ataques Que te dan ventaja Fotogramas Y cada uno cumple su función O sea Me parece un cambio De cojones Y en counter hit La uncha O sea Que me parece que Bien Va a quitar una barbaridad de daño Porque este ataque Creo que por sí mismo Quitaba 30 O algo así O sea Que te va a meter un combo Que te va a matar Pero es un ataque muy lento Sinceramente O sea No me parece mal Que un ataque Tan tan lento En counter hit Te quite tanta vida Eh Back 1-2 Su castigo de 12 frames Segundo hit De 17-20 de daño Muy bien O sea Buffar un castigo Siempre va muy bien Wallstanding 4 Te deja más cerca Muy bueno Y esto ya son cambios A A Wild running O sea El shining wizard El throw De combos El que se usa Para terminar los combos Que te reventa contra el suelo De 40-45 de daño Y me parece justo Porque el de king Hace menos daño ahora Pero el de king Te deja mucho mejor Oki-Zeme De hecho Te suele dejar un down 3 Asegurado Y suele suplir el daño O te deja un O sea Te da un Oki-Zeme cojones El de armor king No Porque te deja bastante lejos Te deja levantarte gratis Que tenga más daño Lo veo bien Y aquí estos son cambios A chain throws Han hecho que tenga más daño No puedo estar en más desacuerdo Con esto Me parece Una puta mierda De diseño Sin más los chain throws No darle daño Sin los chain throws Me parecen una gilipolle Molan visualmente Pero que no me parecen O sea Simplemente No voy a hablar de esto aquí Pero vamos Me parece una puta mierda Eso No estoy de acuerdo Punto Ya está Entonces Negan books Leroy books Facunran books Kunimitsu El throw que tiene este En las estances Han hecho que Que sea 0 En vez de menos 3 Cuando alguien escapa de él Estaba bien Y por último Lidia Que la han nerfeado No mucho Yo creo que La gente ha dicho Se han pasado con los cambios de Lidia Vamos a ver Lo primero que tengo que decir es Que creo Que no tendrían que haber tocado a Lidia Yo no sé Si estaba rota o no Y lo que creo Es que no lo sabía nadie Porque ha salido hace poco Y lo digo esto En cualquier jugueducta Lo diré A menos que salga un personaje Como Leroy Como salió en su momento Que estaba hecho a posta Para estar roto O Goku Ultra Instinto En Dragon Ball FighterZ Son personajes que están Hechos a posta Que están rotos Para vender En ese caso Si que digo Haz un hotfix y arreglalo Pero cuando sale un personaje Que de verdad Está diseñado de una manera Muy específica Y entra Y empieza a ganar A todo el mundo Suele ser Porque como no hemos visto Ese diseño No podemos compararlo Con otros personajes No puedes decir Esto se parece a este personaje Esto se parece a este otro Puede ser que se parezca Pero no es el mismo personaje O tiene Cosas de varios No sabemos aún Si la mezcla es buena o no Y Y si te gana al principio Es porque no conoces bien la mezcla A lo mejor luego descubrimos O sea Cuando llevamos Meses Con este personaje Como meses Digo como mínimo 4 o 5 Ya decimos Bueno vale Este personaje Ahora que sabemos Jugar contra él Es una mierda O está bien O está roto Vale en ese momento Podemos decidir Pero cuando llevamos Tan poco tiempo A mi me parece injusto Tanto bufar a estos personajes Como nerfearlos Entonces Esa es mi opinión Vamos a ver los cambios Que hay uno con el que estoy muy en desacuerdo El Rage Drive En block De más 27 A más 15 Este me parece bien Porque te metía al Rage Drive Y se metía En la estancia Dejá bien a nerfe de gratis Y te metía al mix up ese De la hostia Me parece un cambio Muy justo este Por cierto Porque era un poco abusivo Pero bueno Catfoot Estance 1 No 2 O sea Catfoot Estance 1 El ataque 2 Vaya puta mierda De notación Tiene este juego Ese Cuando te das el forward Forward 2 Pam Te metes la estancia Esa Pam Y metes el 2 Es como el chop Que te haces así Que es el ataque Que es para chequear Que te deja en menos 9 Te dejaba en menos 9 Era el ataque Para chequear Era mid Y si te agachabas Te lo comías Si intentabas Contrarestar Counter Heal Launcher Pero no me parecía Abusivo O sea Si me parecía Fuerte Pero porque antes Tú tienes que dar Con el forward forward 2 Y dirás Pero forward forward 2 Es un ataque muy spameable Sí Pero Lidia no tiene Ningún launcher Mid Spameable El único launcher Mid que tiene Es a forward 4 Con lo que Tenía que subsistir A mids Que eran buenos Pero no dan una recompensa Muy alta Tú Si el oponente Si no estás seguro De que el oponente Se va a agachar Tú tienes que tirar Forward forward 2 No puedes ir a por la hopkick Porque te la castigan Y ganan presión Y ganan el momentum Y con esto Lo han roto totalmente A mí no me parece bien Este cambio No digo que Lidia Vaya a ser una mierda A partir de aquí Pero no me parece bien La verdad Ahora hace que Que después de dar Ese forward forward 2 Que como digo No es tan fácil de dar No es tan fácil de dar O quizás Decir no es tan fácil No Es tu mid Más fácil de dar Pero no tienes realmente Un mid más fuerte que dar Sin arriesgarte Dejarte ahora en menos 10 Para chequear Me parece horrible Sobre todo porque Esa estance No tiene mix up Si me dijeras Que esa estance Tenía un low fuerte Te lo compro Pero como no tiene low Lo que va a hacer la gente Es lo de siempre Es cuando te metas En esa estance No va a atacar Y punto Se queda igual que antes No sé No me parece un cambio Bueno en absoluto Este De menos 9 a menos 10 Me parece un nerfeo Muy fuerte Para Lidia Como digo No creo que La vaya a estrozar Antes lo he dicho Han sido nerfeos fuertes El personaje en general No creo que esté muy nerfeado Pero en este ataque En específico Si O sea me parece que Llega casi a ser Inutilizable el ataque Y lo digo totalmente En serio O sea que ya veremos Luego Heaven and Earth 1 Este es el ¿Cuál es? El de la Heaven and Earth Es el mid Pam De 21 a 17 años Porque tenía mucho año El 1 más 2 Quiere Can now be reverse Le puedes hacer parry ahora Esto es importante Porque el Heaven and Earth 1 Y el Heaven and Earth 1 más 2 Los dos ataques Son de 16 frames Uno es high Y otro es mid Si haces un parry Que a la vez Cubra highs Y mid Tienes que tirarlo Exactamente Del mismo timing Para lidiar Con las dos opciones Entonces Para personajes Que tienen un parry fuerte Esto es bueno Es verdad que te puede Baitear Lidea el parry Pero si te está intentando Baitear un parry Te está dando más espacio Para que le interrumpas Porque en esa estancia Recordemos que no puede defender Así que Hay que tener cuidado Con personajes con parry Pero sigues pudiendo Hacer el chicken O sea Como puedes hacer el chicken No me parece tan malo Pero bueno Es un nerfeo sin duda Y igualmente Si quieres Puede ir a por el low Es un nerfeo sin duda Pero tampoco parece algo Para decir Wow En la mayoría de casos Creo que en el 90% De los casos El mix up Va a ser el mismo Vale Tiene más whiff Esto Esto está bien Porque a veces Está agachado Si es el heavenly nerfe Uno más dos Y te costaba un huevo Launchearlo Pero bueno Esto no sé lo que es Porque como veis Está chopeado Pero bueno Ah si Esto es el El ataque este Que hace Pam Así que te recoge La mayoría de los combos De 25-22 de año Porque se usaba mucho En combos Y quieren reducirle El daño al personaje Ok Me parece bien 3-2 Le han bajado el daño De 14 a 12 Y el just frame De 16 a 14 Vale Ya está Más recovery En whiff O sea si te lo agachas Es más fácil Launchearlo Cosa que me parece bien Pasaba mucho Con ataques de lidia Yo creo que era lo peor Lo que más me molestaba De su diseño Que cuando te agachabas Cosas que eran high Era súper difícil Castigarlas Y ahora parece Que va a ser más fácil Ok Forward 3 Este es como la patadita Que salta y te pega Y ahora en hit Esto no hace Knockdown Ni hace O sea Ni hace wall splat Y me parece Bueno Que Tampoco me parece O sea Estaba bien para Okizeme Pero sigue siendo Un ataque lento Un ataque estepeable Eh No sé Es verdad que era un high crash Que O sea un low crash Perdón Que hacían Wall splat y knockdown Pero no me parecía Tan abusable No sé Creo yo A lo mejor sí A lo mejor me equivoco De hecho conforme estoy Releyendo los cambios Estoy empezando a pensar Que sí que la nerfea demasiado La verdad Estoy empezando a pensar Que sí Luego forward 1 Más 2 3 2 1 Esto es tu castigo De 14 fotogramas Han hecho que sea 14 menos 15 Te chupa la polla Porque esto solo tiras Para castigar Si esto lo tiras Y no es para castigar Lo estás usando mal Y punto No te puedes quejar De este cambio Puede ser menos 89 Y no te podrías quejar De este cambio Lo digo así Punto Down forward 1 3 Le han bajado El daño Para que tenga Menos daño Down forward 1 Creo que estoy seguro De que sí que la nerfea Bastante he dicho Al principio que no Pero recapacitando Sí que me lo parece Madre mía Down back 3 Más 4 El parry de pies Daño a 20 y 71 Esto se utiliza en combas Y a forward 4 Este cambio Pago 10 euros Por este cambio Sí 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 Se ha incrementado El recovery Cuando lo bloqueas En 2 frames Para ambos jugadores Lo que quiere decir Que tienes 2 frames más Para reaccionar Y castigar Este ataque pasaba Exageradamente rápido Yo os lo digo en serio Si creo que no lo he castigado Nunca Y si le pones En vez de 2 frames 5 Pues otros 10 euros Que te doy Por este puto cambio Porque era bastante abusivo Y asqueroso Como digo No entrando dentro De su diseño O sea Le podías haber metido 20 frames a esto Y luego coges Al forward forward 2 O al heaven and earth No Al cat Está en cd1 Y no le haces Que sea menos 10 Y creo que habríamos Estado todos contentos Pero bueno Sí la verdad es que Ahora que lo veo Me parecen muy fuertes los cambios Sobre todo teniendo en cuenta Lo que digo Que aún realmente No sabemos si es tan fuerte O no Lidia Puede ser que lo sea No estoy diciendo que lo sea Lo que digo es que Deberíamos No llorar tanto Y lavear un poco más Y yo lo digo Que lloro mucho Lloro mucho En muchas cosas Pero soy el primero Que tiene cautela Con los nerfs Y que digo Ojo A mí esto me molesta Pero hay que ver Si es un ataque Que realmente es fuerte O que aún no sabemos Jugar contra ello Y yo creo que Suelo ser bastante Cauteloso en eso Pero bueno Decidme lo que opináis No sé lo que durará El vídeo Supongo Una barbaridad Pero bueno Si queréis que haga un vídeo Metiéndome dentro del Entrenamiento Y enseñando los cambios Ok Pero yo creo que han quedado Bastante ayer Pero bueno Entiendo que si no Yo es que tengo Todos estos ataques En la cabeza Yo quizá Sé demasiado el juego Y todo lo visualizo En la cabeza Solo con leerlo Ya sé los cambios Pero entiendo que a vosotros No os quede claro Así que bueno Si queréis cambios Viendo cada personaje Lo puedo hacer Así que bueno chavales Un beso Me despido Y creo que voy a hacer directo Porque tengo muchas ganas De probar A Dragon Up Venga chavales ¡Gracias! ¡Gracias!